Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo aquí por las pantallas de 5 días televisión en esta agradable ya tarde de martes 28 de febrero. Es momento de pasar a nuestro bloque de entrevistas. Vamos a conversar y conocer un poco de empresas y de aerolíneas. En este caso una aerolínea muy especial que desembarcó en el Paraguay el año pasado, pero ya ha recibido un galardón muy importante. Hablamos de JetSmart, la mayor línea a nivel aéreo ultra low cost de Sudamérica con más de 75 rutas en la región que fue seleccionada nada más y nada menos como la dueña de una de las flotas más jóvenes de Sudamérica. Esto es un aliciente sumamente importante además de las condiciones en que se encuentran todas las aeronaves que son básicamente nuevas y que llegaron para romper básicamente todo el mercado que se tiene actualmente. La tenemos con nosotros vía Zoom y la agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. La gerente comercial de JetSmart con nosotros, Verónica Marambio, en esta tarde. ¿Cómo te va, Verónica? Muy buenas tardes. Muy bien, David. Muy contenta. Muchas gracias por este contacto y por tener la oportunidad de conversar con usted nuevamente. Realmente, muchas felicidades por este reconocimiento, este galardón que me imagino es un incentivo para toda la firma. Y por segundo lugar, conocer un poco qué se viene para todo este año. Perfecto. Estamos muy felices. Parte de nuestro modelo en JetSmart es aviones nuevos. Lo presentamos cuando comenzamos a operar en Paraguay en el mes de noviembre. Y ahora este es un reconocimiento a nivel mundial al tener una de las flotas más nuevas. Nos sigue inspirando. Esto está en línea con todo nuestro compromiso de sustentabilidad. Las aerolíneas que tienen aviones más nuevos, por tanto, contaminan menos. Y además, con toda nuestra proyección de crecimiento, esperamos de acá a unos meses más, ya les vamos a tener la noticia, también optar a hacer la línea aérea con los aviones más nuevos de toda Sudamérica. Así que estamos muy contentos. Esto viene a reforzar toda la flota que nosotros estamos trayendo durante el 2022. También comenzamos a recibir herbas A321. Todos nuevos. Así que, contentos. Muchas novedades tenemos, David. Qué bueno eso, Verónica, desde el desembarco. ¿Cómo se ha dado la aceptación que dice la gente? Me imagino que están contentos. Muy contentos. Paraguay se ha portado muy bien. Nosotros pusimos una oferta bastante atractiva de vuelos hacia Buenos Aires. Hoy día tú puedes entrar a jetpark.com y todavía hay pasajes desde 77 dólares con tasas incluidas para ir a Buenos Aires. Y eso nos ha permitido que ya estamos pasando los 10.000 pasajeros transportados en esta ruta. Vamos a llegar a los 100 vuelos ahora en marzo. Así que muy felices porque la verdad tenía una muy buena aceptación. Una alternativa al traslado de 20 horas en promedio por tierra a un poco menos de dos horas para los paraguayos hacia Buenos Aires. Eso es sumamente positivo. Y me imagino que por ahí también viene la nueva noticia. Nuevas rutas, nuevas frecuencias. ¿Por ahí podría venir la mano? Se vienen rutas nuevas siempre, constantemente. En la medida que nosotros recibimos más aviones, estamos ampliando nuestra red de rutas. Ya hemos extendido el itinerario desde Asunción a Buenos Aires hasta diciembre. Estamos esperando que ojalá les quede pequeño para poder poner mucho más frecuencia y también conectar con otros países. Sin duda eso está dentro de nuestro plan de crecimiento, David. Así que van a estar teniendo noticias nuestras. Qué bueno. Eso es sumamente interesante, Verónica. Sabemos de que... Tener gift card para poder tener experiencias en Argentina dependiendo de sus días de estadía. Entonces son distintos los actores los que estamos trabajando por incentivar el turismo y poder dar más opciones de traslado a bajo precio en aviones nuevos como las que da YXMAR.com. Qué bueno eso. Verónica, para nuestros televidentes. Es que me imagino ya estarán sumamente interesados en conocer más acerca de todas las tarifas y rutas que tenemos disponibles por parte de la firma. ¿Cuál sería uno de los principales diferenciales que tiene YXMAR a diferencia de otras compañías que también ofrecen este servicio? Bueno, ahora particularmente en Paraguay somos los únicos, así que estamos muy contentos porque eso ya nos diferencia bastante. Además de que podemos... Nuestros aviones nuevos, como comentabas, el premio que obtuvimos nos permite poder entregar precios aún más bajos que la competencia. La flota nueva te permite eso. Además estamos muy contentos porque ya estamos muy próximos a lanzar nuestra alianza con American Airlines y eso va a hacer que además nuestra propuesta se extienda mucho más con toda la red de rutas a Norteamérica que sabemos que American Airlines tiene. Así que son distintos los factores, las rutas que tenemos, que muchas de ellas no son operadas por la competencia, las que se suman a todos los pilares de diferenciación de este modelo de ultra bajo costo que beneficia finalmente a los pasajeros y a que no solamente la gente se atreva a subir un avión a la que no se ha subido nunca, sino que a los que viajan que puedan viajar un poco más. Qué interesante eso. ¿La confianza con American Airlines podría beneficiar a Paraguay o va a ser algo más a nivel regional? Va a ser a nivel regional. Lo importante es que ahora vas a poder tomar un vuelo JetSmart, conectarlo con American Airlines y viceversa. También poder redimir tus millas advantage, por ejemplo, con JetSmart. Así que vienen cosas muy entretenidas y distintas líneas que estamos desarrollando para poder diferenciar aún más nuestro modelo, nuestra oferta a los pasajeros y seguir sumando mucho más que 10.000 paraguayos en nuestros aviones. Espera. Es así que se pueda duplicar, triplicar. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo todos salen beneficiados. ¿Cómo está arrancando este año, Verónica, en cuanto al ritmo, al movimiento? Bastante bien. Estamos saliendo de una temporada alta que vemos con muy buenos ojos cómo se ha estado reactivando la industria, el turismo. Esto reactiva la economía. Así que muy contento. Estamos transportando más pasajeros que el año anterior. Y, por supuesto, la buena noticia es que son más incluso que en el 2019. Así que ya estamos con números bastante sanos. Esto nos permite continuar desarrollando rutas, lanzando nuevos países, como fue el caso de Paraguay a finales del año pasado. Y también pensando en toda la expansión que se viene para JetSmart, que en un par de años tiene que volar de forma doméstica a toda Sudamérica. Así que muy contentos, con un muy buen recibimiento en cada uno de los países en donde esperamos que nuestro producto tenga una buena recepción. Qué bueno. Eso es un positivo e importante. A grandes rasgos, entonces, 2023 vamos a tener muchas noticias, me imagino, en torno a nuevas rutas, nuevos itinerarios y nuevas alianzas también que puedan ser de beneficio para el Paraguay, ¿no? Sí, feliz. La verdad, Paraguay necesitaba mucho una nueva opción de conectividad. El 10% solamente de los paraguayos que van a Argentina lo hacen en avión. Entonces, ir a Argentina hemos visto que es una necesidad más que un lujo. Y esa necesidad estamos muy contentos de poder solucionarla desde 77 dólares y poder ahorrarle tiempo a las personas. Y con eso permitir que toda esta comunidad que está en Buenos Aires, porque existe una migración importante, pueda viajar más a menudo a Paraguay y conectar a ambos países. Es que lo que pasa es una realidad de hace años a nivel histórico, ese relacionamiento que tenemos con nuestros hermanos argentinos, muchos paraguayos con familia en Argentina, viceversa. Muchos van por trabajo, por salud, por necesidad y constantemente se da un intercambio y muchas veces faltaba esa vía de conectividad mucho más rápida y a un costo muy accesible, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros buscamos mucho poder abastecer con alternativas aéreas y con nuevas rutas a esos mercados que durante años las líneas aéreas no han visto. Usualmente se refuerzan solamente líneas troncales entre capitales y en nuestro modelo más del 50% de nuestras rutas, de hecho, son rutas que cuando las lanzamos no la operaba la competencia. Así que estamos muy contentos de poder entregar una oferta diferenciada. Me preguntabas tú cuáles son los factores que diferencian a Yetxmark. Ese es uno muy importante. Definitivamente importante. Va a ser de mucho beneficio para miles de paraguayos. Esperemos de ahora en adelante y que no se corte este crecimiento que estamos teniendo. Verónica, más que nada agradecerte por tu tiempo realmente en esta tarde. Desearte a vos y a todo el equipo de Yetxmark. Muchísimos éxitos. Y como yo siempre digo, bueno, esperando que no sea la última entrevista. No, David, por favor. Para mí es un agrado cada vez que me entrevistas tú. Así que muchas gracias por todo. Que estén muy bien y seguimos en contacto. Excelente. Muchísimas gracias. Así la tenemos con los en vivo y en directo a la gerente comercial de Yetxmark. Hablan un poco de este reconocimiento que se dieron a nivel internacional y, por supuesto, las noticias y premisas que vamos a seguir teniendo de la firma con el Paraguay de aquí en adelante. Así que hay que estar atentos también y a meterse, por qué no, a las redes sociales, a la página web para mirar un poco de la oferta que tenemos de forma exclusiva para todos ustedes. Con esto, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda. 16 con 23. A la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.